hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un vídeo más del canal y para hoy traemos la review y el unboxing de la luz trasera recargable gw para bicicleta referencia sku 7521 que entra en la categoría de accesorios para bicicletas ciclismo deporte con la referencia luz trasera ebl 3402 15 lm gw 80 90 33 aquí en colombia tiene un precio alrededor de los 15 mil pesos colombianos unos 3,6 dólares aproximadamente las características de este producto son luz led de 8 lumens tres modos de iluminación fija batería interna recargable por usb como pueden apreciar también incluye el cable usb tiempo de carga de 3 horas este producto también cuenta con la base para instalar al manillar y algo muy importante es que no permite la entrada de agua bajo lluvia pero tiene la recomendación de que no se puede sumergir a profundidad entre los beneficios tenemos que es una buena alternativa para el ciclista urbano o de ruta en condiciones de poca luz es fácil de instalar y de recargar es una muy buena alternativa calidad precio con un accesorio fundamental para que nuestra bicicleta pueda tener este dispositivo de luz trasera y nos puedan identificar cuando vamos en la ruta y Gracias por ver el video. Nos apoyan mucho dándole me gusta a este video, comentando qué tal les parece este producto, suscribiéndose en el canal para que no se pierdan las reviews y los unboxing que traemos constantemente. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.